¿Cuáles son las declaraciones del Presidente de la República? Bueno, si es un delito el que se cometió, lo que debemos pedir como salvadoreños es que se cumpla la ley y que caiga el peso de la ley sobre aquellos que han cometido un delito. Si no solo hay jugadores, sino que también y federativos o dirigentes del fútbol nacional, pues a ellos también hay que investigarlos. Es el fiscal el que va a decidir cuál es el curso que llevan las investigaciones. Yo lamento que hasta ahorita la atención se ha centrado en los jugadores y no se ha centrado en quienes compraron la voluntad de los jugadores y quienes facilitaron la relación de los jugadores con estos apostadores. Alguien la tiene que haber facilitado. A mí me cuesta creer que los jugadores por voluntad propia fueron a buscar a esta gente que les ofreciera dinero para inclinar los resultados del partido como ellos querían para ganar en sus apuestas. A mí me parece que tiene que haber habido gente que hizo un enlace. Yo no sé quiénes son. Eso los tiene que investigar la Fiscalía General de la República. De tal manera que yo esperaría que la Fiscalía investigue bien, pero establezca las responsabilidades correspondientes y no se centre únicamente en los jugadores. Si los jugadores cometeron un delito, pues que se les castigue conforme a las leyes de la República. Pero yo estoy casi convencido de que no solo hay jugadores en este asunto, sino que también tienen que haber directivos o dirigentes del fútbol nacional. Y además tiene que haber la gente que hizo esta compra de voluntades sobre quienes también tiene que caer el peso de la ley.